Fronteras Tamaulipetas, como olvidar tu recuerdo Cientos pueblos han matado, a los hermanos del fierro Y a todos han traicionado, porque le tenían miedo En 1930, en ese rancho la piedra Le dieron muerte al primero, Rolando así se llamaba Y el año del 34, asesinaron a Blanca Héctor el 48, y Eliazare en el 50 52, baldomero, lo mataron en Reynosa Y Emma en el 54, sigue aumentando la cuenta Bernardo el 55, Daniel el 69 Erón murió en Vallehermoso, el 28 de diciembre Reinaldo el 71, en una emboscada muere A Gilberto le tumbaron, un brazo en Sida Reynosa Pero no lo remataron, tenían miedo a su presencia Y al final vino muriendo, por la misma consecuencia Hoy se convierte en leyenda, la dinastía de la muerte Hay un panteón que es testigo, en la frontera